Es un objeto de trabajo, es con lo que ellos llevan su rastrojo de un lugar a otro, llevan las pacas o llevan los animales, es un elemento esencial. Y hoy mismo muchos de ellos no pueden salir a las carreteras o llegar a las ciudades porque no hemos logrado ese proceso. Yo le pediría, subsecretaria, que lleváramos esa intención que yo creo que es de muchos campesinos de Coahuila. Nosotros acá en el estado de Coahuila estamos haciendo pronto a través de todas las centrales campesinas y obreras un planteamiento para solucionar el problema de quienes aún traen las placas rojas. Ya lo plantearemos con las centrales campesinas, pero créanme, subsecretaria, que tenemos una necesidad de regularizar esas camionetitas que son patrimonio y que una vez regularizadas incrementan el patrimonio de nuestros campesinos, pero que les solucionan el problema. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCG informó Eduardo Hernández.